¡El poder del pollo! Bueno, vais a ver ahora el dibujo de un tigre que me ha hecho en la espalda, que está guay, guay, guay. A ver qué os parece y bueno, ya... Si os gusta eso, pues volveremos a hacer cositas así. Y si no, pues ir a parar al secundario. Y si no os jodéis. Eso, si no os jodéis. ¡El poder del pollo! Y si no, pues ir a parar al secundario. ¡Pero espero que os haya gustado el dibujo, le deis a like y os pintéis vosotros uno en la punta de la polla. Bueno chicos, espero que os haya gustado el dibujo, que le deis a like, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que digáis lo feo que es o lo guay que es. Y que si os gusta, pues que lo volveremos a hacer, pero que decirlo en los comentarios. Podéis decirle más a otros animales que queráis que hagamos, como yo que sé, un perro. Pero no seáis cabrones, no os pienso hacer una hormiga. La niña sería guapo. Una hormiga. Pues eso, dadle a like, a me gusta y compartidlo con mucho amor. ¿Y de qué os parece? ¿Un pájaro? ¿Quieres dibujar un pájaro? Sí. Ven aquí, dilo tú. No. ¿Eh? No, me da vergüenza. Pobre. Mujeres. Podemos pintarte el cuerpo entero de azul y pintamos un arrecifero de coral con peces y tu cabeza en un pelo lobo.